Había una vez un circo, Kiko Jiménez y Sofía Suez Kun continúan cargándose la esencia de Supervivientes y convirtiéndolo todo en un burdo espectáculo a base de montajes y tramas baratas. La última de todas es un supuesto rollito de la concursante con su compañero Bosco, que habría motivado a su vez el comunicado de Kiko Jiménez anunciando su abandono. Dice que no va a regresar al plató mientras la organización continúe menoscabando el concurso de su novia. Que yo lo siento Kiko, pero tu novia es la primera que está menoscabando su propio concurso a base de maldad, a base de atacar a los demás y luego con esta clase de historias que no nos creemos ninguno, tonteó con Abraham, ha tonteado también con Logan y luego tenemos ayer lo de Bosco. Lo que pasa que les hemos pillado porque les conocemos de sobra a estas alturas, no engañan a nadie y así lo pudimos ver también en el caso de una dara que les desenmascaró en el plató. Hay polémica también, por cierto, por esa caída de Bosco, que afortunadamente quedó en un susto. La verdad que la organización de supervivientes, desde que el reality pasó a manos de Cuarzo, se está cubriendo de gloria. Ya lo último que les faltaba era cargarse a un concursante. Por suerte parece que el aparatoso accidente de Bosco se ha saldado sin grandes daños, pero es para hacérselo mirar. Ahora lo vamos a ver también porque las redes sociales están echando humo con este tema. Pero empezamos con ese comunicado de Kiko Jiménez que estallaba durante la noche de ayer en el plató. Así lo recoge el periódico La Vanguardia que dice lo siguiente. Kiko Jiménez anuncia que se retira de supervivientes All Stars, por lo que la organización está haciendo con Sofía Suezkun. Se cuenta que las cámaras de supervivientes captaban en Honduras un momento que suscitó todo tipo de reacciones en el público y espectadores de la gala del pasado jueves. Bosco Martínez Bordiu y Sofía Suezkun mantenían todo tipo de coincidencias mientras pensaban que la cámara no les grababa. Jorge Javier Vázquez anunciaba que los dos concursantes protagonizaban imágenes muy comprometedoras y que podrían afectar a algunos de los presentes en plató, e incluso cambiar sus vidas. Allí Kiko Jiménez aguantó con una sonrisa estoica al descubrir que su novia Sofía Suezkun era la implicada. No obstante, tras el visionado, Kiko Jiménez no se dejaba engañar y relacionaba muy seguro en el plató. Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan, manifestaba el exconcursante de supervivientes 2024. Mi relación está basada en la confianza, que me da a mí que lo que está basada vuestra relación es en montar este tipo de historias. Llevo con Sofía muchísimo tiempo, a mí no me vais a ver celoso porque no, sentenciaba Kiko Jiménez negando completamente la presunta infidelidad. Es más, el enfado se prolongaba horas después con el novio de Sofía Suezkun tomando una decisión que parece definitiva, retirarse como defensor de su pareja. Que antes de ver ese comunicado de Kiko Jiménez, vamos a revisar a cámara lenta las imágenes de ese momento que está dando tanto que hablar, de Sofía Suezkun y Bosco. Vamos a ver qué es lo que nos dice la revisión del VAR y si existe o no contacto. Dice el usuario que ha compartido estas imágenes, cámara super lenta, se ven perfectamente sus narices entrelazadas, dándose un beso y cómo se separan. El que no lo vea es porque no quiere verlo. Bueno, efectivamente hay que recordar la que montó Kiko Jiménez en la anterior edición de Supervivientes con el tema del famoso beso de Gorka y Marieta que luego resulta que no existió. Y en este caso efectivamente podemos apreciar que sí existe un mínimo contacto y que por tanto habría que decretar la pena máxima. Pero claro, el hecho de que haya existido un contacto en esas imágenes no quita que todo pudiese estar pactado de antemano. Porque ya lo hemos dicho al comienzo del vídeo, a esta pareja la conocemos perfectamente, no engañan a nadie a estas alturas de la película. Y fijaros en cómo a Dara Molinero les reventó la trama en el plató para enfado de Kiko Jiménez. Así lo recoge el portal El Televisero, a Dara Molinero señala este pacto entre Kiko Jiménez y Sofía Suezkun en Supervivientes All Stars. A Dara Molinero y Kiko Jiménez han protagonizado uno de los riz y rafes más tensos de Supervivientes All Stars. Dicho encontronazo se ha vivido en el plató donde se ha dado a conocer el posible tonteo entre Sofía Suezkun y Bosco Blatt. Después de que el reality emitiese unas comprometedoras imágenes de los dos supervivientes. A pesar de la laxa reacción de Kiko Jiménez, a Dara Molinero se ha mostrado tajante y ha lanzado una durísima acusación que podría acabar con el concurso de Sofía Suezkun. Yo entiendo que sorprende a la gente mi tranquilidad, sobre todo aquí, porque tú no la has tenido en tu vida y lógicamente te sorprende. Yo estoy tranquilísimo, Kiko. Esos problemas tuyos, no míos. Yo estoy tranquilísimo. Claro, yo llevo con Sofía muchísimo tiempo, nuestra relación está más que consolidada y por supuesto que a mí me pongan unas imágenes de estas, que si te ha servido el programa para acabarlo durante toda la noche, oye, pues yo fíjate, yo me decía más que por satisfecho, pero a mí, como comprenderéis, lógicamente, no me vaya a ver celoso. ¿Por qué no? Porque lo habéis hablado antes de que ella entrara. Para nada que si es así. Para nada, si tú sabés que Sofía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner los pies en la tierra, ya no te lo digo solo a ti, se lo digo a todo el mundo, ¿tú crees que Sofía tiene la necesidad con lo tranquila que estaba en su casa trabajando? Para nada, está dando morbo, ¿sabes cómo? Metiéndose al mar y pescando cosas que tú no has hecho porque no te da mi tiempo. Yo sí, yo te da mi tiempo. Bueno, yo no sé qué pensáis vosotros, a mí sí me parece cuanto menos significativo que Kiko Jiménez se ponga más nervioso con esas acusaciones de montaje por parte de Adara, que con las propias imágenes de su novia haciendo lo que hacía con Bosco. A mí me parece que su propia reacción le delata, así lo aprecian también en las redes sociales, fijaros en este mensaje de la bruja Cotilla que dice No está celoso, está reventado nivel Poseidón porque Adara ha desenmascarado el guionazo que se traen. Bueno, pues efectivamente yo no podría estar más de acuerdo con esto. Y aquí tenemos el famoso comunicado de la discordia que Kiko Jiménez ha publicado en las redes sociales. Fijaros en lo que dice porque el chiste se cuenta solo. Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platos de supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante. Bueno, vuelvo a insistir que yo parto de la base de que no me creo nada, tampoco me creo este abandono, pero es que, aun en el caso de que fuese así, pues habría que decirle a Kiko Jiménez que donde las dadas toman. Ahora te quejas de que a ti te están haciendo una fake carpeta cuando tú hiciste una cosa muy parecida con Gorka. Y eso es precisamente lo que le recuerda a la gente que no es tonta en sus respuestas a este comunicado. Pero no se acuerda lo que hizo con Marieta y Gorka, el karma, comenta un usuario. Dicen también, es todo un guión, ahora irá Maite a la gala en lugar de él y todo repartido a pachas, que no me extrañaría para nada. Dice otra usuaria que no son pareja, son una sociedad mercantil y sexual nada más. Que yo lo de sexual tampoco lo sé, porque no veo lo que hacen en su casa, pero desde luego mercantil sí que tiene pinta. Dice también otra espectadora, opino que no está celoso porque sabe a ciencia cierta que es una carpeta. Es el modus operandi de Sofía. Lo importante es que echaron a Abraham, que efectivamente a todo esto tampoco lo hemos comentado. Que han echado al palmero número uno de Sofía Suezkun y ahora vamos a ver la cara que se le quedó a ella porque no tiene desperdicio. Dicen también que efectivamente a dar adiós en el clavo en esas imágenes que hemos visto denunciando el montaje. Así que como podemos comprobar en definitiva, la gente no se cree este enésimo teatrillo cutre de Kiko Jiménez y Sofía Suezkun. Que si algo han demostrado es que se han quedado completamente obsoletos para los realities. Hay que evolucionar, no se puede seguir haciendo lo mismo que hace 5 años porque se puede engañar a la gente una vez, pero no de manera reiterada. Y aquí tenemos lo que os comentaba hace un momento, que es otra de las imágenes de la gala de ayer. Que más ha dado que hablar, la cara que se le queda a Sofía Suezkun cuando se confirma la salvación de Lola y la consiguiente expulsión de su palmero Abraham García. Que luego para colmo, a la novia de Kiko Jiménez se le ha visto muchísimo el plumero, no se puede ser más impostada. Y resulta que ahora que se está viendo, sobre todo con la expulsión de Abraham, que la gente le está diciendo que por ahí no, pues ahora resulta que ha cambiado de opinión y ha decidido que no va a nominar a Marta. Pues me parece a mí que ya es demasiado tarde. De momento se ha podido librar de la nominación, porque es verdad que ganó la prueba, pero a la primera de cambio que salga nominada, Sofía Suezkun va a la calle clarísimamente. Eso lo sabemos todos. Fijaros en el porcentaje con el que echaron a su amiguete, que fue apabullante. Una Sofía Suezkun que también hay que decir, que durante la gala de ayer esparció comentarios muy venenosos, como este que se llevó su compañero Jorge Pérez. Que ojo, que sea venenoso no quiere decir que sea mentira. Bueno, ya lo he dicho antes de las imágenes, en este caso es verdad que Sofía Suezkun no dice ninguna mentira con eso de que Jorge cayó en la tentación, se está refiriendo al tema de la famosa infidelidad con Alba Carrillo. Que también hay que decir que en el caso de Jorge, que iba de amigo de Olga Moreno y luego no la defendió, ahora que cada palo aguante su vela. Pero de todos modos también en el caso de Sofía Suezkun, aun siendo verdad lo que dice, no deja de ser una vez más. Un golpe bajo, otra vez más y ya hemos perdido la cuenta de cuántas van. Metiendo en el concurso lo de fuera, lo hizo primero con Olga, luego se burló de Marta de la manera más rastrera, porque no se podía quedar embarazada. Y ahora nos viene con esto, nos da la sensación de que Sofía Suezkun se trae aprendido de casa cada ataque que puede utilizar contra cada compañero. Y luego encima que tiene narices la cosa, vendrá Kiko Jiménez a decirnos que es que a su novia no se la está valorando como concursante ni como superviviente. Pero si es que lo estamos viendo, es una tras otra. Lo único que busca esta chica es hacerse vídeos a costa de meterse con los demás, de hacer comentarios que son pura maldad. Y tras todo lo que acabamos de ver, vamos a ver también cuál fue la relación en plató de la mujer de Jorge Pérez. Atentos sobre todo a cómo define a Sofía Suezkun. Como ha hecho siempre, Jorge aún queda bien. Eso lo sabemos en toda España. Porque eso no quiere quedar bien. Y Sofía le ha dado por donde me condenaba todo, él lo quiere. Esta señorita es un demonio. Porque lo que está haciendo es horrible. Se ha ganado y está levantado a Jorge. Se ha quedado nuevamente ya. Eso no se hace. Esta señora está uno por uno a los suyos. Perdón, perdón, perdón. Que tenemos, seguiremos, seguiremos, seguiremos hablando de este tema. Y además, tenemos más imágenes, seguiremos con el tema de las imágenes de Sofía y de Bosco. Y esto continuó aquí. Eso es de mala persona. ¡Mala persona! ¡Es de mala persona! ¡Es de mala persona! Sofía es un demonio, es una mala persona, dice Alicia, que es como se llama la mujer de Jorge Pérez. Así que yo creo que con este comentario ya, justo a los minutos finales del programa, pues hemos podido ver la maravillosa gala que se nos quedó. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado, como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.